El partido revolucionario moderno, que es Soraya Suárez, afirmó que la Policía Nacional debe pasar del plan a la acción y que eso pueda mejorar esa intranquilidad de todos los dominicanos. Asegura que desde la Cámara de Diputados se está trabajando en conjunto con las autoridades para buscar una solución. Sí, lo mejor que hacen, busquen una solución ahí y déjense de estar gastando el tiempo poniendo nombrecitos a calles. En eso es lo que están. Es un tema que tiene muchas aristas desde dentro de la propia Policía Nacional, no lo podemos negar. Yo siempre he dicho que cómo se eligen aquí o se elegían aquí los policías, porque ya se está entrenando y se está eligiendo a jóvenes bachilleros y algunos hasta que están estudiando en la universidad. Se graduó hace poco una camada de ellos. Cómo se elegían aquí a los policías. Ven tú, el tigre del barrio que conoce al que roba. Ven tú, ladrón arrepentido. Ven tú, criminal, para que me ayudes a matar. Desgraciadamente, eso es lo que tenemos en las calles. Obviamente, allí hay hombres buenos, serios, trabajadores, pero no son la mayoría. Eso hay que reformarlo. Hay que trabajar con ellos. Tú no los puedes despedir a todos. Si tú haces un inventario y dices, bueno, el 40% de los que están aquí entraron de esta manera y no han tenido una vida correcta. Si lo mandas a la calle, con la experiencia también que tienen de lo que se mueve dentro de la Policía Nacional y el organismo que vas a lograr. Yo sé que pedirle paciencia a la ciudadanía parecería como un abuso de parte nuestra. Yo lo sé. Y también escucharíamos a aquellos que digan, sí, porque no es en su casa, porque no es a su familia, porque tienen seguridad. No es cierto tampoco. Este es un gobierno que se mueve diferente. Nosotros no tenemos seguridad. Nosotros somos tan vulnerables como cualquiera.